Comentábamos hace pocos días que en unas investigaciones de opinión pública, un experto en ese tipo de investigaciones, en este caso cualitativas, es decir, que tratan de indagar cuál es la imagen que tiene la gente en su cabeza respecto de la política, de la vida pública, y no tanto la cantidad de votos o los niveles de imagen que puede tener cada actor en la escena política. En una de esas investigaciones, con una metodología que es conocida, la más común, Focus Group, uno de estos investigadores le pregunta a aquellos a los que estaba interrogando, ¿qué pasa con la política en la Argentina? ¿Por qué se los pregunta? Porque se sorprendió de que la gente con la que él estaba conversando empezaba a hablar y al poco tiempo de hablar lloraba. Lloraba porque no tenía la posibilidad de llevar a su hijo al cine cuando salía de paseo, lloraba porque tenía que decirle a su hija que tenía que retirarla de la universidad privada a la que la estaba mandando porque no tenía los recursos, lloraba porque a lo mejor no veía a sus nietos durante mucho tiempo porque su hijo o su hija se iban del país. Hay un estado de pesadumbre, de desasosiego muy marcado. Este investigador comentaba que en 20 años nunca vio este problema o esta carga emocional en las personas con las cuales él dialoga en esas investigaciones. Cuando le preguntó en uno de estos grupos, bueno, ¿y la política qué hace frente a este drama que viven ustedes? Alguien contestó con una imagen probablemente injusta, vamos a hablar de esto hoy, la política es un circo sin público, un circo vacío, donde están actuando los trapecistas, los domadores, los equilibristas, los políticos, pero la gente ya se retiró. En el fondo de este problema está la cuestión de la representación, hasta donde la clase política tiene la capacidad, el oído, la plasticidad, como para representar el momento que estamos viviendo. ¿Por qué es interesante esto? Porque esta semana, y en estas horas específicamente, la clase política ingresó de manera mucho más clara en la disputa electoral por las candidaturas del año próximo. Está desatada ya en el oficialismo y en la oposición la pelea por el poder. Hay una visión, a mi juicio injusta, que lleva a pensar que eso está mal. No, la pelea por el poder es la esencia de la política desde que se inventó la política. Sin poder es imposible transformar. Sin poder es imposible salir de ese estado de desasosiego. Lo que no siempre está claro es que la pelea por el poder está atada, esté atada a esos intereses, a esa forma de representación, a los valores que la gente espera que encarne. En este panorama de disputa política, en el corazón de los partidos, hoy hubo una novedad relevante, que son los tres cambios que realizó Alberto Fernández en su gabinete. Es una modificación que se origina básicamente por tres movimientos. La ministra de Igualdad de Género, Gómez Alcorta, Elizabeth Gómez Alcorta, renunció, y ya está muy ligada a la defensa de las causas que tienen que ver con pueblos originarios, por la represión y el ordenamiento que puso el gobierno en la comunidad mapuche en el sur. Al mismo tiempo, se va Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, probablemente la persona en lo personal más cercana o de las más cercanas a Alberto Fernández, aunque sea por antigüedad en la relación, fue su compañero en la facultad, deja el ministerio de Trabajo por razones absolutamente personales. Bueno, se va también el ministro de Acción Social, Juan Zabaleta, vuelve a Harlingham, a su localidad, a su municipio, para tratar, en subrayo, tratar de recuperar, no podemos decir para recuperar, veremos si lo logra, el timón de Harlingham que dejó en manos de quien era el presidente del Consejo Deliberante, un militante de la Cámpora. Quiere recuperar el control de la comuna a manos de la Cámpora, que lo sucedió cuando él se convierte en ministro de Desarrollo Social. Hay que mirar estos cambios porque indican mucho de lo que está pensando Alberto Fernández respecto del poder, indica mucho de cómo están sus relaciones con otros actores relevantes dentro del oficialismo, centralmente Cristina Kirchner, indica mucho respecto de cómo Alberto Fernández ve su papel y el futuro. Y a lo mejor nos sorprendemos cuando analizamos esa visión. Primer dato, Fernández recurre a gente cercana a él para cubrir estas vacantes. En el caso del Ministerio de Acción Social, va la diputada Victoria Tolosa Paz. Es la esposa de uno de los mejores amigos de Alberto Fernández, Pepe Albístur. Tanto que había una broma hoy, una broma hecha con cariño, que decía que, bueno, uno de los antecedentes o de los créditos que tiene Victoria Tolosa Paz es estar casada o estar en pareja con alguien que es experto en solución de problemas habitacionales, porque como todos sabemos, Albístur le cede su departamento en Puerto Madero a Alberto Fernández desde hace mucho tiempo, y tal vez por mucho tiempo más. Tolosa Paz, antes de ser diputada, estuvo al frente de lo que se conoció como la Mesa del Hambre, una iniciativa que después quedó desdibujada, presidió el Consejo Nacional de Políticas Sociales, y llega a un gabinete complicado. Vamos a ver cuánto puede tomar las riendas de ese ministerio Tolosa Paz. ¿Por qué? Bueno, porque va a tener que convivir con Laura Alonso, que es una funcionaria del riñón de la Cámpora, que reporta a Máximo Kirchner. Queda un jefe de gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, que reporta a Zabaleta, el intendente que se fue. Micaela Ferraro, que es la segunda de Laura Alonso, es una especie de sombra de Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa. Todo esto es anecdótico. El ministerio está tomado por los movimientos sociales, especialmente por el movimiento Evita, a quien Horacio Averbitsky con mucho humor llama movimiento Guita. Lo conduce Emilio Pérsico, que está al frente de la Dirección o Secretaría de Economía Popular. Hay una relación que puede ser tensa entre el movimiento Evita y Victoria Tolosa Paz, porque cuando Victoria Tolosa Paz intentó ser intendenta de La Plata, que es donde ella vive, de donde ella es, el movimiento Evita no la acompañó. Y nos queda todavía una personalidad más en ese ministerio, que es Fernanda Miño, que reporta a Juan Grabois, que como todos sabemos tiene una palabra muy gravitante en todo lo que tiene que ver con la política social del gobierno. Ya Grabois tuvo en su momento un altercado, un entredicho, con Tolosa Paz por la emisión de la tarjeta alimentar que él objetó y Victoria Tolosa Paz defendió, como estrategia central que tiene que ver con la asistencia de aquellos que tienen dificultades extremas, sobre todo en el campo de la alimentación. Este es uno de los problemas. Alberto Fernández eligió armar su gobierno de esta manera. Es como si uno tuviera un hotel, llegan cinco familias, y en vez de poner a cada familia en una habitación, él decidió poner a cada miembro de cada familia en una habitación distinta y que la gente tenga que pasar el veraneo con desconocidos. Entonces en cada ministerio hay distintos funcionarios que reportan a distintos jefes políticos. El caos o la parálisis no es un accidente cuando uno organiza así, es casi un objetivo. Habrá que ver si Victoria Tolosa Paz logra corregir esta propensión de su amigo y jefe, Alberto Fernández, en el control de este ministerio, que es un ministerio importante. ¿Por qué? Y porque es el ministerio de la acción social en un momento en que por la inflación la gente con menos recursos la está pasando mal y sobre todo porque ella llega en un momento siempre inquietante, después a veces en falsa alarma, pero llega para encaminarse desde ahora a fin de año, que es cuando la presión por los beneficios sociales se hace más intensa. Este es el primer ministerio que cubre Alberto Fernández, de esta manera, con alguien de su riñón. Hay que recordar que Victoria Tolosa Paz fue una apuesta, nada menos que a encabezar la lista de este oficialismo en la provincia de Buenos Aires, que es la sede central del kirchnerismo, sobre todo la base de poder de Cristina Kirchner, en contra de la opinión de la cámpora, en contra de la opinión de Cristina Kirchner, que se lo dijo un día. Le dijo a Victoria Tolosa Paz, mira querida, yo con vos todo bien, pero no eras mi candidata. El candidato de la cámpora y de Cristina Kirchner era Santiago Cafiero para despejar la jefatura de gabinete y sacarlo del gobierno. Segundo cambio importante tiene que ver justamente con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Hoy lo anunció la Casa Rosada con un comunicado que seguramente debe ser de Gabriela Cherruti y anunció que la reemplazante de Elizabeth Gómez Alcorta va a ser una puntana, Ayelet Mazzina. Es la actual secretaria de la Mujer, dice el comunicado, Diversidad e Igualdad de San Luis. Estuvo a cargo de la exitosa organización del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Fue concejala por la ciudad de San Luis y es profesora en Ciencia Política. Este es el Congreso. Esto es muy interesante porque para poner un antecedente de la nueva ministra y uno diga, bueno, viene con esta foja de servicios, con este currículum, citan algo que ocurrió este fin de semana. Digamos, tal vez si este fin de semana no se hubiera realizado este encuentro, hoy no sería ministra. Pero el encuentro debe haberse sido espectacular porque según dice el comunicado, su antecedente ocurrió este fin de semana, octubre de 2022, en San Luis, que ahora se llama San Luis, la antigua provincia de San Luis, Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Esta es la agenda del Congreso y es muy interesante para entender el clima político y cultural de todo un sector del gobierno que está muy abrazado y del kirchnerismo, que está muy abrazado a la idea de lo que se llama con una palabra no del todo feliz, el cambio comportamental, lo que tiene que ver con la cultura, con las costumbres, en el fondo con la moral media y en este caso con las distintas formas de discriminación que nos plantea el combate a esas formas de discriminación, esta agenda del Congreso, que plantea además una clasificación extraña como aquella clasificación de la enciclopedia china en que clasificaba a los animales que inventa Borges, que no es una clasificación que uno puede entender bien. Por ejemplo, comisiones de ese Congreso que, como decimos, condujo la nueva ministra de los encuentros nacionales de mujeres a los encuentros plurinacionales de mujeres, coma, lesbianas, ¿lesbianas no son mujeres? travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries. No termino de entender por qué binario, el plural de binario sería binaries, pero el plural de encuentro no sería encuentres, en el mismo texto, ¿no? Estamos a mitad de camino de todo lo que queremos alcanzar en este campo, se ve. Feminismos, transfeminismos, mujeres y diversidades indígenas desde Indioamérica a Viayala hasta Kurdistán, era la otra comisión, el otro taller. Bueno, sexualidades, visibilidad lésbica, activismos lésbicos, bisexualidades, activismos bisexuales, pansexualidades, polisexualidades, mujeres trans, travestis, transexuales y transgéneros. Tampoco termino de entender si podría haber un hombre transexual, por ejemplo, que no aparece acá. Sí, masculinidades trans y masculinidades no binaries, identidades afro, identidades marrones, no binaries, como categoría aparte. Bueno, esta es la agenda del Congreso que se desarrolló, activismos gordes, ¿por qué no activismes gordes? Tampoco lo entiendo. Plurinacionalidad y medicina ancestral, plurinacionalidad y recuperación de la identidad indígena originaria, plurinacionalidad y terricidio, pueblos fumigados, mega minería y fracking, habrá que ver qué opina masa de esto, y todos los que van a Estados Unidos a vender vaca muerta, entre ellos, el presidente que estuvo ahora en Houston, hablando a favor del fracking. Plurinacionalidad y libre determinación de los pueblos, lo cual rosa tal vez la cuestión Malvinas. se va Elizabeth Gómez Alcorta, lo cual es una conquista no querida seguramente en este momento de Cristina Kirchner que ya le había pedido a Alberto Fernández que la saque a Elizabeth Gómez Alcorta, probablemente porque Cristina Kirchner quería ver ahí a Vilma Ibarra, que es toda una autoridad en materia de lucha contra la discriminación y claro, Alberto Fernández si de alguien no se va a desprender, al lado de él era de Vilma Ibarra que es una persona que goza de la mayor confianza sobre todo en un tema tan delicado como el cuidado de la firma del presidente. El cambio más relevante ¿por qué? y porque la inflación va hacia 100% es el cambio en el Ministerio de Trabajo. Ahí aparece una figura del PJ Capital Histórica Raquel Kirchner de Olmos Kelly Olmos antigua militante del PJ originaria de Guardia de Hierro casi miembro fundador de Guardia de Hierro es una designación importante por lo que decimos hoy vamos a hablar con Pablo Gerchunov que acaba de publicar un libro sumamente interesante de una figura y vamos a hablar de esto al comienzo de la entrevista seguramente que vuelve por distintos lugares hoy a la Argentina que es Raúl Alfonsín acaba de publicar este libro que les quiero mostrar acá que es una biografía un ensayo biográfico sobre Alfonsín que se llama El Planiferio Invertido por una imagen que tenía Alfonsín en su escritorio de un planiferio invertido todavía no logro que aparezca la tapa del libro ahí está bueno ahí está Alfonsín que le tocó gobernar el país desde el primer día con el problema de la inflación y uno de los problemas que tuvo Alfonsín en su gobierno a raíz del protagonismo de la inflación es que con el protagonismo de la inflación aparece el protagonismo sindical hoy tenemos otro problema que son los altos niveles de pobreza que ya no es solamente el problema del salario sino de aquellos que no están asalariados bueno en este contexto es muy importante que Alberto Fernández haya decidido por Kelly Olmos es una mujer de carácter le va a tocar lidiar con el problema gremial insisto en una época de alta inflación le va a tocar con algo que preocupa al gobierno preocupa a Cristina Kirchner preocupa a Máximo Kirchner es el avance de la izquierda trotskista sobre las organizaciones sindicales es una mujer con temperamento hoy en el entorno de Cristian Ritondo que está en el PRO es el presidente del bloque del PRO en el Congreso pero es un viejo militante del PJ de la capital recordaban una escena que se registró en la sede del peronismo de la capital hace muchos años época de Grosso donde le habían puesto a Kelly Olmos en una lista creo que de autoridades partidarias eso lo recordaba bien gente de Ritondo hoy la sacaron de la lista pusieron a otra dirigente clásica del PJ porteño que era Loli Domínguez y la nueva ministra de trabajo la fue a increpar y le pegó una trompada a Loli Domínguez por haber osado desplazarla a la lista Grosso se tuvo que hacer cargo del tema y darle un lugar en el gobierno de la ciudad o en otro lado a Kelly Olmos es decir estamos hablando de alguien con temperamento ¿cómo llega Kelly Olmos al ministerio de trabajo de la mano de otro Olmos que no es pariente de ella pero que es una figura que a medida que va va ingresando el gobierno en la crisis y sobre todo en la crisis política se va convirtiendo en una figura mucho más importante dentro del mundo de la Casa Rosada y en la esfera oficial estamos hablando de Juan Manuel Olmos hasta hace poco tiempo era el jefe de asesores de Alberto Fernández desde allí pasó a ser el subjefe de gabinete en una alianza con Masa y en una especie de prenda de paz entre Masa y Mansur o de buena convivencia para no decir prenda de paz de buena vecindad entre dos personas que se celan entre ellos porque quieren lo mismo bueno Juan Manuel Olmos es el que incorporó a Kelly Olmos en el gabinete como ministra de trabajo ella está cercana a la agrupación de Olmos que es una figura importante del PJ Capital el hijo de Kelly Olmos milita en la agrupación de Juan Manuel Olmos que además fíjense el papel de este funcionario es amigo de Zannini dialoga con Máximo Kirchner intenta hasta ahora infructuosamente y probablemente por mucho tiempo infructuosamente como vamos a ver esta noche acercarlo de nuevo a Máximo Kirchner con el presidente Alberto Fernández tiene muy buena relación con Masa pero acá viene lo más importante es el que teje el acuerdo entre el gobierno y un sector de la CGT para consagrar a Kelly Olmos como ministra de trabajo y ese sector de la CGT está liderado por dos personas que suelen actuar en coordinación Gerardo Martínez y el centauro Andrés Rodríguez sindicato de la construcción UOCRA UPCN sindicato de los trabajadores públicos de los empleados públicos dos figuras aliadas del presidente que ahora logran tener alguna influencia en el ministerio de trabajo aunque no lograron como pensaban otros sindicalistas poner directamente a alguien de un gremio al frente del ministerio de trabajo vuelvo a Gerchunov vuelvo a Alfonsín en una escena parecida a esta Alfonsín tuvo que hacer también un acuerdo con los sindicatos para poder controlar no solamente la conflictividad por la inflación sino además la amenaza militar en el intento de que no se junten el azul con el colorado y se produzca el cortocircuito que era la CGT con los carpintadas tenemos ahora el regreso de Zabaleta como dijimos a Harlingham tiene que ir a pelearle la conducción de ese municipio a la cámpora seguramente va a haber una interna ahí seguramente quieren las PASO en ese municipio y empezamos a ver cómo se configura porque seguramente Alberto Fernández tiene en Zabaleta un aliado cómo se empieza a configurar lo que es una tensión lo que es una pelea lo que es un conflicto en dos bloques de poder en dos organizaciones electorales para disputar una interna dentro del frente de todos hacia ahí parece que se están disponiendo las piezas hacia allí camina el oficialismo y se nota en muchos campos hasta en la política exterior en contra de lo que podía pensar el kirchnerismo votó la Argentina nada menos que por introducir a las Naciones Unidas en Moscú para vigilar ya no las agresiones a los derechos humanos que puede cometer Putin y Rusia en Ucrania sino las que comete dentro de la propia Rusia persecuciones a la oposición persecuciones al periodismo coinciden en cambio en la abstención que tuvieron ambos respecto de Nicaragua ganó en las Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra que se sigue investigando la violación de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua la Argentina se abstuvo el gobierno de los derechos humanos se abstuvo y también se abstuvo en relación con la posibilidad de investigar que se votó también en Naciones Unidas a China por violación de los derechos humanos a pesar de que la justificación de esa investigación por derechos humanos en China la firmó como último acto de su gestión de Naciones Unidas Michelle Bachelet que es la estrella polar de Alberto Fernández en esta materia en esto no la siguió a Bachelet lo curioso es que tampoco en Juntos por el Cambio se promovió que hubiera una sanción o una investigación sobre China salvo en el caso de la coalición cívica de Elisa Carrió que marca una diferencia en relación con los vínculos entre Juntos por el Cambio y China que eso se proyecta sobre las actividades de los chinos en el interior del país especialmente en Tierra del Fuego también ahí hay pelea en términos de política exterior estamos hablando de la oposición ¿por qué este conflicto de Alberto Fernández con Cristina Kirchner con la Cámpora se cristaliza de manera tan nítida en el gabinete? ¿por qué hay que aclarar lo siguiente que no dijimos hasta ahora todas estas designaciones no fueron habladas con Cristina Kirchner? Alberto Fernández las decidió absolutamente solo con su equipo no hubo consulta se repliega sobre sí mismo pensando en el futuro ¿en qué futuro? en el futuro del año que viene ¿qué piensa Alberto Fernández? el devaluado Alberto Fernández él piensa que él es cofundador del kirchnerismo ¿en alguna medida cree que Néstor Kirchner fue presidente gracias a él que negoció la candidatura con Eduardo Dualde y el fallecido Pepe Pampuro José Pampuro en contra de la opinión de otra gente del kirchnerismo que decía no, no Néstor está para el 2007 no para el 2003 ¿cree que como confundador del kirchnerismo tiene derecho a dar una pelea en representación de ese movimiento y cree que esa pelea la tiene que dar él el año que viene y empieza a armar una organización para enfrentar a Cristina Kirchner una interna ahí está la clave de esta disposición de el gabinete a partir de las últimas designaciones él piensa que el año que viene el kirchnerismo va a cumplir 20 años de existencia y cree que él debe ser un factor de renovación que no puede ser Cristina que no puede ser Máximo Kirchner que hay que abrir el kirchnerismo a otro electorado a otras expresiones y cuando uno mira el énfasis puesto en la cuestión de géneros diversidad igualdad etcétera cuando uno mira cómo vota en materia de derechos humanos cuando uno mira todo lo que no tiene que ver con la economía está mirando cómo Alberto Fernández le quiere disputar también el voto kirchnerista de izquierda a Cristina Kirchner habrá que ver cómo Cristina Kirchner interpreta toda esta jugada y qué estado de ánimo o qué reacciones emocionales le produce esta decisión de Alberto Fernández de decir yo soy el amigo de Néstor y quiero ser jefe del kirchnerismo y voy a disputar eso con los kirchner tiene una respuesta muy sutil o no tan sutil pero no tan conocida por parte de Máximo Kirchner que acaba de redactar un proyecto de resolución como diputado en la Cámara de Diputados para que Alberto Fernández finalmente aporte los recursos que impiden que funcione a pleno el hospital Néstor Kirchner en la matanza como si le dijera Alberto ya que sos tan amigo de Néstor hace este cargo del hospital que inauguró mi madre con el nombre de mi padre en la matanza porque por culpa del gobierno de Macri pero también de tu gobierno ese hospital no ha sido dotado de todos los recursos que tiene que tener para que funcione plenamente es decir se tiran con Néstor obviamente en todo este en toda esta preparación en todo este preparativo donde cada uno tiene su propio plumerillo como tenía San Martín preparando la batalla es muy importante lo que piensen los gobernadores lo que vamos a ver de acá en adelante es una pelea entre el kirchnerismo de Cristina y la Casa Rosada por el control de las provincias por la adhesión de los gobernadores que daría la impresión no quieren estar en esta pelea y adelantan las elecciones para provincializarlas y estar lo más a salvo que se pueda estar de la disputa nacional y del gobierno nacional uno de estos gobernadores es Axel Kicillof que quiere volver a ser gobernador teme que lo quieran sacar de la gobernación y mandar a una candidatura perdidosa a nivel nacional es probable que Kicillof no lo diga pero crea que el gobierno nacional ya está agotado y es imposible sacarle una victoria en el 2023 y que lo más seguro es ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires donde él tiene una virtud retiene como nadie los votos de Cristina Kirchner como se demostró en el año 2015 claro Kicillof en esta pelea en esta pretensión se enfrenta por un lado a los intendentes que no lo quieren entre otras cosas por razones éticas que hablan bien de Kicillof no también de los intendentes y se enfrenta también a la cámpora que nunca estuvo de acuerdo en que él fuera el candidato a gobernador y que pretende en una alianza con los intendentes gobernar más la provincia o controlar más la provincia después con Daniel Vilota vamos a hablar de este tema porque hay novedades de último momento sobre esta disputa por el control de la provincia que es cada vez más importante porque es el arca de Noé del kirchnerismo así donde ellos piensan salvarse cuando llegue el diluvio universal al resto del peronismo por culpa siempre de otro en este caso de Alberto Fernández en todo este panorama hay que mirar el juego de los gobernadores y hay que mirar el juego de la CGT toda la CGT se mira en el espejo de Kelly Olmos o solamente Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez se prepara por un sector de la CGT que lidera Luis Barrio Nuevo un acto lo van a hacer el 17 de octubre esta es la preparación este es el cartel que ellos promueven día de la lealtad peronista habría otras lealtades al parecer lunes 17 de octubre a las 10 lanzamiento del movimiento nacional sindical peronista en obras sanitarias esto es un movimiento que todavía no tiene candidato probablemente el 17 de octubre empiecen a llamar a licitación si Cristina o Alberto va a ir Alberto Fernández a este acto como él pide ir cuál va a ser el juego del movimiento sindical en esta disputa de poder cuál va a ser el juego de los movimientos sociales eso parece estar más claro porque están mucho más alineados con Alberto Fernández esto es lo que se está descongelando ya estamos llegando a la campaña electoral en un contexto complicado algo lo vamos a llevar a este terreno al historiador Pablo y biógrafo Pablo Gertzunov que es el terreno de la economía porque una de las cosas que hay que preguntar si probablemente la respuesta sea no es si Alberto Fernández consultó con su ministro de economía Sergio Massa nada menos que la designación del ministro de trabajo que tiene todo que ver con el problema inflacionario Massa está agredido por dos fuegos la indiferencia de Alberto para incorporarlo como socio en el gobierno y un dulce cariñoso casi solidario marcado marcado de cancha por parte de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner que no le mandan a decir las cosas por teléfono cuando le dicen que hay un problema con la indigencia se lo dicen a través de un tweet cuando le dicen que puso de rodillas al país delante del sector agropecuario por haber generado un dólar hecho a medida para ese sector se lo dicen en un acto público ¿por qué? bueno porque le están hablando al propio electorado es un juego para el que se necesita mucha magia que es apoyarlo a hacer el ajuste y a su vez contener a los descontentos de ese ajuste que ellos apoyan en ese drama está Cristina en ese drama está la cámpora desde que empezó este gobierno se llame Alberto se llame Guzmán se llame Massa el que hace las manualidades del ajuste en este contexto en este marco Alberto Fernández llama a almorzar a Massa y seguramente le dice lo que está diciendo en todos lados ¿viste que no era conmigo? ¿viste que los Kirchner son así con cualquiera? ¿viste que los Kirchner son incapaces de registrar un interés que no sea el propio? bueno ahí lo tenés y Massa debe bajar la cabeza y decir que sí dolido tiene suerte ¿por qué? porque el Fondo Monetario Internacional lo está ayudando Alberto Fernández casi tanto más de lo que lo ayudó según la versión del kirchnerismo a Macri para ganar las elecciones Massa acaba de conseguir una revisión del programa económico sumamente indulgente sumamente misericordiosa por parte del Fondo y sobre todo por parte del encargado del programa Ilan Goldfein que ha mirado para otro lado en cantidad de detalles que tienen que ver con la economía argentina aún así hay un problema y este es el problema que hay que mirar de ahora en adelante sobre todo porque se ha lanzado la campaña electoral y este problema está acá asistencia social el gasto en asistencia social para el año que viene va a pasar de 3,6 puntos a 2,9 puntos dentro de lo que es el esquema fiscal del gobierno como porcentaje del PBI estamos hablando de si lo queremos poner en los términos del diputado Goyán el plan platita de las elecciones que vienen este es el compromiso que asumió Massa cuando uno pregunta ¿por qué a Massa le creen más en el Fondo Monetario Internacional que a Guzmán? ¿qué tiene Massa que no tiene Guzmán? había dos respuestas la primera que ahora está puesta en tela de juicio tiene el respaldo de Cristina la segunda la más deliciosa es él habla de ajuste sin ningún tipo de inhibición con desparpajo estamos haciendo un ajuste cosa que se mordía la lengua antes de nombrar Guzmán ahí tenemos entonces una de las claves de lo que viene el año que viene la otra clave es esta línea de 2,6 puntos a 2,1 punto del PBI los subsidios es decir todo lo que tiene que ver con el consumo energético a pesar de que les cuesta mucho implementarlo pero vamos acá estamos hablando de un programa para el año que viene que es el año electoral con ajustes habrá que ver hasta dónde esto se mantiene no el año que viene sino en el presupuesto que viene todavía no sabemos qué modificaciones le va a hacer el kirchnerismo al presupuesto que mandó Massa al Congreso y no me extrañaría que el almuerzo que tuvo Massa con Cristina Kirchner haya sido para prepararlo para modificaciones que pueda haber en el frente fiscal en ese presupuesto el que avisa no traiciona más allá de esto hay una ayuda que cualquier profesional de la economía consideraría vergonzosa por parte del fondo a este gobierno por ejemplo la única meta que cumplió según el propio fondo en el informe que hace su staff el gobierno en materia del acuerdo que tiene firmado con las autoridades del propio organismo son las metas que cumplió en el orden fiscal que están basadas en la mejora de recaudación que producen por la inflación hay algunos detalles para observar que hay que mirar por ejemplo por primera vez un informe del Fondo Monetario Internacional da la cantidad de reservas líquidas que tiene el Banco Central y le dice que las reservas líquidas se están agotando dicho de otro modo tocan un cable de alta tensión porque si no hay reservas líquidas quiere decir que los dólares que usa el gobierno para intervenir en el mercado son dólares de los depositantes pero hay otras indulgencias por ejemplo el propio fondo habla de que la inflación llegó al 100% y que va a estar en 100% habla de que la pobreza aumenta no explica las razones ni tampoco pide ninguna medida en relación con eso ni siquiera hay una explicación sistémica de por qué eso se produce tampoco hay esto es muy interesante ningún tipo de reproche a la cantidad de dinero que emite el gobierno para comprar los dólares del sector agropecuario por ejemplo hoy la emisión de dinero es colosal la deuda del banco central es colosal son 11 puntos del producto daría la impresión de que para el fondo no para el kirchnerismo no para Kicillof esa emisión no genera inflación es decir solo generarían inflación los pesos que se emiten para financiar al tesoro pero si se emiten para manejar la política monetaria y controlar el mercado de cambios eso daría la impresión que es inocuo curioso este nuevo fondo tampoco dicen nada de la existencia de varios dólares que se han negado históricamente a admitir hoy con Carola vamos a mostrar todos los dólares que hay en la Argentina los distintos tipos de dólares y los que van a venir ¿por qué esto? ¿por qué esto es así? ¿por qué esta magnanimidad del Fondo Monetario Internacional con Massa y con Alberto Fernández? porque probablemente se están preparando para exigirle ajustes al gobierno que viene y el gobierno que viene o líderes del gobierno que viene se preparan para estar disponibles para esos ajustes la disputa de poder no se abre solamente en el gobierno se abre también en el frente opositor y aparece un libro importante que hay que leer que es el libro ¿para qué? de Mauricio Macri en los estudios de opinión que le llegan al PRO esa gente que opina de la que le hablaba al comienzo cuando le preguntan por Macri dice ¿qué quiere Macri? ¿por qué aparece pero no dice lo que quiere? hay una incógnita Macri razonable porque probablemente él esté buscando la presidencia pero todavía no sabe si está en condiciones de postularse en el marco de esa ambigüedad publica un libro donde dice lo siguiente miren este párrafo he escrito ya que el gradualismo fue producto de nuestra debilidad y no de nuestra vocación el próximo gobierno será más fuerte y su fortaleza requerirá que las reformas estructurales se sancionen las primeras horas no días la pobreza y el desempleo no pueden esperar debemos tener la valentía de terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral sindical previsional y fiscal es otro de mis aprendizajes en la presidencia lo que no se hace de entrada es muy probable que no se pueda hacer nunca este es el Macri que cuando Larreta ganó las elecciones aquella noche de triunfo en la capital dijo yo mantengo la UH la asignación universal por hijo y no voy a privatizar aerolíneas era un Macri que entendía que había que ir hacia el centro que había que hablarle al que tiene miedo de seguir sufriendo de sufrir un ajuste este parece ser otro Macri vamos a ver cómo hace Macri para conseguir votos con este discurso es todo un enigma es todo un desafío con esta visión de lo que viene y de lo que se debe hacer ir a buscar el voto de aquel que está llorando en el focus group ¿a quién le habla Macri? le habla a Horacio Rodríguez Larreta a quien supone gradualista a quien supone yendo al centro dijo Macri hace pocos días poniéndose como todo expresidente por encima del resto yo voy a evaluar los candidatos disponibles probablemente esté pensando en Larreta y en Bullrich en Patricia Bullrich voy a ver quién garantiza el cambio y si hay uno que lo garantiza y el otro no voy a apoyar y voy a jugar ese jugar es ambiguo va a ser él va a apoyar a otro Larreta todas estas preguntas se las contestó en su cabeza y entendió que Macri estaba diciendo o juego yo o apoyo a Bullrich pero a Larreta no y se abre acá un problema que es central en la política de eso vamos a hablar también después con Gertzunov porque él viene de escribir un libro sobre Alfonsín uno de cuyos temas fue la sucesión respecto del líder a la sombra del cual prosperó en el comienzo de su carrera política ahora estamos en presencia de un hecho nuevo que es el desprendimiento de Larreta respecto de Macri ¿por qué? porque Larreta que no es conflictivo es una de las cosas que le reprocha Macri que no se pelea con nadie daría la impresión de que sí está dispuesto a pelearse con Macri Macri se pregunta ¿con quién se pelea Larreta? y Larreta daría la impresión de contestar con vos ¿por qué? porque es la primera vez que le respondió y dijo el cambio es lo que estamos haciendo en la gestión esto es el cambio pongámoslo en términos de Larreta la transformación no para pero lo más importante el cambio no lo vas a decidir vos Mauricio ¿quién lo hace? el cambio lo va a decidir la gente eso lo dijo Larreta se abre una fisura aquello que estaba unido empieza a diverger y se abre también como en el oficialismo una disputa de poder veremos si con el circo lleno o con el circo vacío vamos a empezar Odisea hablando como les anticipé con el gran historiador y economista Pablo Gertzunov vamos a hablar de Alponcín del de entonces y del de ahora después vamos a escuchar dos interesantísimos informes uno de Daniel Vilota que es la pelea por la caja la pelea por las licitaciones en un triángulo bonaerense Kicillof Máximo Kirchner los intendentes y Pancho Olivera nos va a traer un tema interesantísimo que es tema en la nación y tema en la ciudad ¿quién maneja nuestros datos? ¿qué utilización se hace de los datos que damos cada vez que rozamos con el Estado? ¿qué garantías hay del secreto de esa información? o se vende y se usa para cualquier tipo de interna o de elección Camila Perochena nos trae el espejo de la historia para ver al campo y trata de contestar esta pregunta ¿viene una sequía de las grandes? ¿viene una sequía de las más grandes de la historia? obviamente esto tiene que ver con dólares obviamente tiene que ver con el destino del gobierno y quédese al whisky porque en el whisky vamos a hablar de los distintos tipos de dólares que prepara el gobierno para llevar adelante su política cambiaria y quédese después del whisky porque en más entrevistas Luis Novaresio ¿tú eres tú? ¿qué pasa con este?